Tejana Somos 2 Yo los mio Hoy luego creo que se cancelan más grandes Nueva hora de ver Somos 2 Yo los mio cabrón Delầu el pan en octubre Delおお, delbrerajero Que te hizo me dar En la verdad, voy conmigo en mi pecho, es un grado que superará Que te hice de ver en llorar, mi Dios, el dolor de dolor Que te hice de ver en la ciudad, dentro de tu corazón Que te voy a vivir en el lado, en el lado de tu corazón Que te hice de ver en la ciudad, dentro de ti sovereign Que te hice de ver en la ciudad, dentro de tu corazón Somos дети, elOSH, el dolor que digitan Les dólares y los Collaborus de seguridad, de tu corazón Te quiso ganar, que no hay nada Y son un sol, el cabrón bajó Con el mar llenado, me quedé marido Te quiso ganar, que no hay nada No voy confiar, mi pecho sangrado Y es un calor ¡Chao! ¡Chao! Que dice el dolor, mi voz, ciente otro loco Que dice el lástima, voy a ir a un pedazo En una vida encabrado, con la derecha, con la derecha, con la derecha Se dio que sea prisionero en una aparición Quiero expresar prisionero en una aparición Y eliminar al futuro, ganando de la migración Somos horas, que no cambió De la terapia que terminó y conquistó más De la vida de su amor, que no cambió en una aparición De la terapia que terminó y conquistó más De la vida encabrado, con la derecha, con la derecha De la vida encabrado, con la derecha, con la derecha